Aquí estamos. Muy, pero muy buenos días. Hoy es Navidad 24 de diciembre para el año 2020 y estamos dando inicio a nuestra programación como todos los días de lunes a viernes a través de nuestra emisora de OVM Radio La Primera. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo se sienten en un día como hoy? ¿Cómo están nuestras familias latinas? ¿Cómo están en esta mañana de ya jueves? Increíble, pero es la verdad. Estamos a jueves contentos porque Dios nos tiene aquí con la bendición de poder estar en este día reunidos como lo hacemos siempre y eso nos trae muchísima felicidad. Yo estoy aquí en este momento pasando nuestro Facebook Live también a nuestra página personal para que mucha gente pueda también conectarse en otros momentos y ustedes también pueden hacerlo. Les invito a que visiten sus páginas y en este momento hagan la transición teniendo nuestro video con OVM Radio, por supuesto, te da la opción de compartirlo en vivo con tu Facebook para que en este momento salga en vivo también en tu página nuestro programa. Así que te invito a que en este momento, como yo lo acabo de hacer, colocas compartir y te da la opción si lo quieres pasar a un grupo, lo quieres pasar a una página, si lo quieres pasar por un WhatsApp, si lo quieres pasar por un mensaje. Gracias a Dios estamos conectados ya que nuestro Facebook es los dueños de Facebook, son los mismos de Instagram, son los mismos dueños de WhatsApp. Así que por donde tú transmitas puedes tener la opción de compartir tus páginas y también tus videos o tus programas o lo que tú estés haciendo. En este caso estamos haciendo un programa de radio, lo llevamos haciendo tanto tiempo, ¿verdad? Así que aquí estamos contentos creciendo. Somos OVM Radio La Primera, una emisora digital con audiencia global. Estamos a través de nuestros estudios principales que quedan en la ciudad del Doral, en Florida. Yo estoy transmitiendo desde Little Rock, Arkansas, donde vivo ya por varios años, pero sabemos que el máster central de la emisora está en la capital de la Florida, ¿verdad? Allí en Miami. No es la capital, pero para nosotros es como si lo fuera Miami para nosotros es lo máximo. Así que un abrazo para todos nuestros oyentes allí en la capital del sol. Esa sí es la capital de la Florida, la capital del sol. Tallahassee es la capital de la Florida, por si acaso se nos había olvidado. Pero bueno, hoy estamos acá listos para orar, estamos listos para acompañarnos. Hoy se celebra la Navidad. Hoy se celebra el nacimiento de nuestro amadísimo Jesucristo para los que somos creyentes, para los que tenemos esta alegría en nuestro corazón de saber que nació un Salvador y que hoy podemos conmemorar. Conmemorar, quizás no sea la fecha exacta, pero por lo menos tenemos esta linda y hermosa tradición de poder en diciembre recordar el nacimiento del niño Jesús. Y vemos tantos hogares que lo manifiestan, ¿verdad? Hacen sus pesebres, hacen sus novenas, en otros hacen aguinaldos, en otros. Las tradiciones de cada país, de cada familia son totalmente respetables. Si tú en tu casa haces novenas y has venido haciendo novenas y oran o rezan, pues la verdad que hay que respetar. Esa es la manera en que tú celebras tu Navidad, pues yo la respeto. Y nosotros desde niños tenemos también nuestra tradición en la casa. Mi mamá nos enseñó desde muy pequeñitos a que este tiempo era alegría porque había nacido un Salvador. Así que nada, feliz Navidad para todos. Como lo escribí hace un ratito en mi página o en mis redes sociales, sé que es una fecha difícil, un poco complicada. Ya de por sí la Navidad deprime a muchas personas sin pandemia. Ahora sumémosle la pandemia, pues sabemos que muchas personas están mucho más tristes, están más acongojadas, han perdido seres queridos. Otros tienen seres queridos en el hospital, están enfermos. Otros tienen seres queridos enfermos en la casa, que están de pronto en COVID, están en cuarentena. No los pueden ver, están totalmente aislados. O sea, si nos ponemos a analizar los hogares, cómo están hoy, es bien diferente y hay que tener un poquito de misericordia. Por eso esta mañana yo no solamente entré a las redes sociales diciendo ¡Feliz Navidad! Y ya, no, feliz Navidad, pero sé que muchos sufren. La ausencia de un ser querido, hoy esa mesa navideña probablemente le falten varias personas a esa mesa, que siempre están acostumbrados a celebrar, pero por la pandemia no pudieron viajar, no pudieron reunirse. Otros están, como lo digo, aislados, en cuarentena. Muchas ciudades tienen toque de queda. Estamos hablando de que hay incluso ley seca. En Colombia, por ejemplo, han tenido que ir cerrando poco a poco las ciudades y ponerlas en estos toques de queda y poner a la gente a que se quede en la casa de verdad. Entonces, no es igual y no es lo mismo esta celebración que otras que hemos ya tenido. Pero bueno, no importa. Lo importante es que tenemos vida. Mientras tengamos vida hay esperanza. Mientras tengamos claro que realmente lo que hoy celebramos es el nacimiento de Jesús, que Él es la Navidad, que Él es el regalo más grande que la humanidad pudo recibir, eso nos va a dar un poquito de alegría en el corazón, aunque otra parte de nuestro corazón esté triste por la ausencia de esos seres amados. Así que, por lo menos en mi caso, esta es mi primera Navidad sin mi padre. Y obviamente lo hemos extrañado todos estos meses, pero en estas fechas como que todo eso le sube un poco el volumen, ¿verdad? A la tristeza, a la ausencia de ese papá que siempre llamaba para celebrar, aunque sea a través de una videollamada, vernos orar, escuchar lo amoroso, sus amorosas palabras y siempre tan cariñoso. Todas esas cositas las he extrañado mucho como hija. Y yo me imagino que mis hermanos igual y no es fácil, sobre todo mi hermano que vive en Bogotá, que siempre estaba al lado de mi papá, porque mi hermana y yo vivimos en Estados Unidos ya tantos años, pero siempre en las Navidades mi hermano estaba con él. Así que me imagino la ausencia para Junior allí en Bogotá debe ser grande, ese vacío de que ya nuestro papi no está. Pero así están varios, varias personas están sin la mamá, sin el papá, sin un hermano, sin el pastor de la iglesia. Hay tantas cosas tristes que han pasado, pero bueno, vamos a hacer al mal tiempo buena cara. Y hoy yo vengo de rojo, vengo navideña. El rojo representa vida, representa la sangre de Cristo también, que tuvo una participación muy importante en todo lo que tiene que ver con la redención y la salvación y la limpieza de nuestros pecados. Así que yo también represento hoy vida a través de este color rojo. Y además es uno de los colores de la Navidad. Así que desde mi corazón para ustedes, feliz Navidad. Que pasen hoy un día tranquilo, que celebren en familia, que si van a orar, hagan oración no solamente por ustedes, oren por todo el mundo, oren para que esta pandemia pase rápido. Pongámonos de acuerdo en esa oración esta noche, que Dios nos permite el próximo año celebrar diferente estas fiestas. Y bueno, que como lo hemos venido diciendo, ya pronto, a medida que van llegando todas estas vacunas, se vaya opacando un poco el tema de tanto contagio y ya podamos empezar a ver la luz al final del túnel, que aún todavía no se ve. Así que abrazamos a todas las familias a esta hora de la mañana. Hoy es jueves 24 de diciembre. Estás escuchando OVM Radio La Primera. Estamos transmitiendo en vivo a través de www.ovmradio.com. También estamos transmitiendo en vivo a través de OVM Radio en Facebook y también en Claudia Pinzón Page, página abierta y oficial. Estamos transmitiendo también a través de la página de nuestra oyente, Ninfa Pantoja, que apenas comienza el programa. Ella también lo coloca en vivo en su página. Gracias, Ninfa. Es una gran labor. Es un lindo trabajo. Te bendecimos. Bueno, el versículo del día hoy está en el Salmo 147.3 y es una palabra tan bonita porque dice, y se refiere a Dios, por supuesto, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Él sana al de corazón o a los de corazón quebrantado y venda las heridas. Creo que una de las especialidades de nuestro Dios, aparte de ser un amoroso, de ser un proveedor, de ser un Dios que cuida de nosotros, aparte de eso, sana nuestras heridas, sana nuestro dolor. Si tú estás sufriendo en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, a la hora que veas este programa, quiero que sepas que Dios te va a sanar tus heridas. Ese Dios es experto en sanar esas heridas, en sellar por completo ese dolor que puede estar causando, pues, tantas cosas que puedes estar viviendo. Y no solamente a nivel emocional, también a nivel espiritual, Dios sana y también a nivel de enfermedad. Tenemos a un Dios maravilloso que hace milagros. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, y seguirá haciendo milagros. Quizás no todos los veremos o los reconoceremos, pero la verdad que Dios siempre hace cosas buenas por todos sus hijos. Así que el Salmo 147.3, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Para nuestra linda Miami audiencia, hoy amanecieron con un cielo quizás nubladito por allí. Miami hoy va a tener 30% de probabilidades de lluvia. Amanecieron con 75 grados. Hoy la temperatura sube a 81. Y esta noche va a ser frío. Esta noche baja a 55. Pero hoy no va a ser la noche más fría. Realmente la noche más fría para el sur de la Florida, para Miami especialmente, va a ser mañana, donde la temperatura bajará a 45. Así que mañana prepárense después de la Navidad para una noche fría y seguramente un amanecer también bastante fresquito. Así que bueno, aprovechen. Mañana es festivo. No tenemos programa. Mucha gente se va a levantar un poquito más tarde. Yo pienso hacerlo y descansar un poco, obviamente, de todo el trajín que hemos tenido en estas semanas. Y para nosotros, aquí en Little Rock, tenemos 30 grados en este momento. 43 será la máxima. Esta noche hace un frío tremendo. 25 estará con un 10% de probabilidades de lluvia. Y hoy tendremos vientos de 12 millas por hora. Sale uno y el blower le queda listo porque el viento te hace su propio peinado. Para nuestros oyentes amados en Orlando, Florida, los que están pasando unos días de descanso, por ahí veo gente en los parques de Disney, por favor, mucha precaución. No digo que no vayas porque si tú decidiste ir de vacaciones, tienes que tomar las medidas necesarias. Así que cuídate mucho. Pero Orlando amanece hoy con 63 grados. La máxima estará hoy en 81. Y esta noche hará frío también. Bajará a 39. 30% de lluvia a partir de las 7 de la noche. Así que aprovechen el día porque en el día va a haber solecito, calor. En la noche va a llover y va a bajar la temperatura a 39. Así que bueno, esto está más o menos sucediendo en cuanto al tiempo se refiere. Para los que se van conectando hasta ahora, recuerden que estamos en OVM Radio con nuestro programa Un Día a la Vez y mi nombre es Claudia Pinzón. A beneficio de los que se conectan por primera vez, que sepan quiénes somos, qué hacemos y por qué estamos acá. Estamos haciendo este programa de radio y estamos felices de que tú nos hayas descubierto y que estés aquí hoy con nosotros. Si estás a través de nuestra página, salúdanos. Escríbenos en el chat desde donde nos escuchas para mandarte un fuerte abrazo. En este momento tenemos oyentes en Canadá, tenemos oyentes en Inglaterra, tenemos oyentes en Colombia, tenemos oyentes en Argentina, tenemos oyentes en, obviamente, América Central, tenemos en Centroamérica, allí muchos oyentes que quizás saludan de vez en cuando, pero están conectados. Y aquí en Estados Unidos tenemos oyentes en New Jersey, tenemos oyentes en Miami, en Orlando, está también nuestra gente linda en Indiana. Bueno, mucha gente hermosa está en este momento conectada. Así que nada, vamos a orar, luego vamos a tener nuestro momento de reflexión y luego vamos a compartir unas notas interesantes para nuestra audiencia de OVM Radio. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy tantas gracias porque estamos vivos. El hecho de poder estar hoy acá sentada una vez más en este micrófono transmitiendo para OVM Radio es un milagro, Señor, porque muchas personas murieron anoche, muchas personas han muerto ya en lo que lleva de este día 24 de diciembre, pero nosotros aquí estamos y estamos con salud gracias a ti, Padre. Agradecemos muchísimo la fortaleza que nos has dado, la salud que nos has proporcionado en estos días. Muchísimas gracias. Estamos tan agradecidos de poder tener esta cita mañanera, poder conectarnos con nuestra audiencia y sobre todo poder orar, porque para mí el orar en este momento es la parte más importante de nuestro programa. Así que nos unimos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, agradeciendo primero, Señor, lo que hoy celebramos, que es el nacimiento de Jesucristo en ese pesebre. Muchísimas gracias. Yo siempre ando agradeciendo ese milagro que tú hiciste tan bonito de traer a tu hijo a la tierra, a que viviera en este planeta, que viviera pues tantas cosas que tuvo que vivir para que compartiera su ministerio por 33 años, estuvo con vida y que hiciera tantas cosas bonitas que cambió a la humanidad, marcó la vida de tantas personas, tu amado hijo Jesucristo. Gracias por ese sacrificio hermoso de entregar a tu unigénito para que naciera en un pesebre y después muriera en una cruz, pero después resucitara y hoy estar sentado a la derecha tuya. Qué privilegio poder hoy orar a esa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué bendición poder reunirnos en este 24 de diciembre, en esta Navidad y tener este tiempo de oración, levantar los brazos de los que hoy se sienten sin fuerza, levantar los brazos de los que hoy están tan tristes, secar las lágrimas de los que hoy lloran, la ausencia de sus seres queridos. Para ellos hoy es una triste Navidad porque obviamente hay dolor, hay ausencia, hay luto, hay separaciones, hay distancia entre las familias por la pandemia. Hay momentos de mucha tristeza hoy, Señor, pero sabemos que para los que te amamos y para los que reconocemos el nacimiento de tu Hijo Jesús, pues hay alegría en nuestro corazón por esa maravillosa situación que podemos revivir después de tantos años, Señor, porque es un acontecimiento que cambió el mundo, que marcó la historia en dos, el antes de Cristo y después de Cristo. Muchísimas gracias por ese hermosísimo sacrificio. Sobre todo, hoy damos gracias por ese Jesús que ha nacido en nuestros corazones. Hoy quiero, como lo hago de vez en cuando, hacer una oración de fe. Creo que hoy es el día propicio para que muchas personas que son simpatizantes, que quizás han estado escuchando, que quizás han en su momento buscado de ti o están en este tiempo de sus vidas, atravesando momentos que los ha hecho un poco más sensibles a la parte espiritual. Señor, que hoy tengan la oportunidad de que tú, mi Jesús, nazcas en su corazón. Sabemos que muchas personas te conocen de nombre, pero no te han aceptado como su único y verdadero Salvador. Y eso es lo que eres tú en nuestras vidas, nuestro rescate, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Hoy quiero dar la oportunidad a que personas que nunca han hecho una oración de fe, hagan la oración de fe con esta servidora. Y sabemos que muchas personas en diferentes lugares donde estén conectados pueden de pronto decir, ¿sabes qué? Quiero tener a Jesús en mi corazón. Quiero empezar a hacer cambios buenos e importantes en mi vida a partir de este momento, que el próximo año sea mejor que este que estamos viviendo. Así que al final de nuestra oración vamos a hacer una oración de fe que sencillamente la oración de fe es reconocer que somos pecadores, pedirle perdón a Dios por nuestras faltas y pecados y al final repetir con nuestras palabras que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Y Él, a cambio, coloca nuestro nombre en el libro de la vida, lo cual nos da la seguridad y garantía que cuando nosotros muramos, cuando Dios nos llame a su presencia, nosotros podamos estar en el cielo con Él por una eternidad. ¿Por qué? Porque nuestro nombre está en ese libro de la vida. Así que si tú quieres que tu nombre aparezca en el libro de la vida para que el día que mueras sepas que vas a estar al lado de Dios, qué bueno que al final de esta oración tú hagas la oración de fe conmigo. Así que, Padre, agradecemos, prepara tú los corazones de esas personitas que ya están sintiendo ese anhelo de tenerte para siempre en sus corazones, Señor, y que hoy haya fiesta en los cielos cuando muchas personas puedan reconocerte como su único y verdadero Salvador Jesucristo. Estamos orando por todos los doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, por todo el personal de la salud en todo el planeta, estos héroes que no han podido descansar desde que comenzó la pandemia, han tenido exceso de trabajo. Quizás hoy, que es Navidad, ni siquiera pueden estar con sus familias porque no quieren contagiarlas, tienen que dormir en el hospital o están en un hotel con tal de no llegar a sus casas porque han estado en extremo peligro de contagio. hoy hay muchos doctores y enfermeras que no pasarán la Navidad con su familia porque tienen trabajo, porque esa es su vocación, porque ese es su deber y les tocó a muchos ese honor de trabajar esta noche representa estar fuera de la casa, fuera de la familia, fuera de la cena, de la entrega de regalos, los que celebran hoy Navidad, otros lo hacen mañana. Oramos por todos los que hoy están de turno y estarán de turno toda la noche. Oramos por ellos, guárdalos, protégelos de ese COVID terrible, de todas esas noticias tristes que se oyen por ahí. Señor, regálales a ellos protección, que tus ángeles acampen alrededor de ellos y los guarden de toda enfermedad, de todo virus, de todo contagio. Oramos por todos los pacientes que pasarán la Navidad en el hospital, lejos de su familia, los que se sienten terribles hoy en casa, quizás con síntomas de COVID y estar en cuarentena no pueden salir de su cuarto, no pueden abrazar a sus seres queridos que viven ahí porque se pueden contagiar. Oramos por todos los que están hoy en cuarentena, todos los que están guardaditos, todos los que están también guardados en sus casas, en sus ciudades porque hay, obviamente, toque de queda o porque simplemente hay cuarentena y está prohibido salir en muchos lugares, no hay hoy reuniones de familia, solamente los que viven en el mismo techo. Hay otras ciudades que está prohibido que entre alguien a la casa que no viva con nosotros, por lo menos aquí y en otros lugares tenemos un poquito de libertad todavía, todavía, pero pudiéramos seguir por mucho tiempo así si las cosas no mejoran. Señor, oramos para que nos des sabiduría, para que nos cuides a todos los que hoy vamos a compartir en familia, los que nos vamos a reunir en grupos pequeños, pero vamos a estar con los nietos, con los hijos. gracias Padre, yo en lo personal te doy muchísimas gracias porque me permites tener a mis tres hijas conmigo en esta Navidad. Casi nunca lo logramos estar todas, pero esta Navidad permitiste que estuviéramos las tres y eso para mí es el mejor regalo que puedo tener además de la salud, por supuesto. Gracias Papito Dios, te amamos con todo el corazón, entregamos pues esta noche buena, entregamos hoy estas reuniones, entregamos hoy esas cenas, en muchas casas hoy hay comida rica, deliciosa, en otros hogares no hay suficiente alimento, oramos por todos los necesitados, por la distribución de esos mercados, de esas comidas Señor, para que la gente pueda celebrar en familia, oramos por la provisión que venga Señor para tanta gente que está en necesidad. Y antes de hacer nuestra oración de fe, quiero orar por Luis Emiro y su recuperación, él sigue todavía recuperándose del COVID también. Estamos orando por un amiguito de mi compañera y amiga Cabullita que ahora se me olvidó el nombre, que está nuevamente con COVID, creo que se llama Luis, si no estoy mal, le dio otra vez COVID y está muy, muy delicado. Señor, es la segunda vez que le repite este virus, oramos por él donde esté en Bogotá. Estamos orando por la familia de mi amigo Miguelito que están de luto y por todas las familias que están de luto en estas navidades. También por Hermogenes, por Mario Carvajal que sigue conectado a un ventilador, por Mariela, Dayana, Ana Castillo, Carlos Bejarano, Néstor Raúl, Harrison Angulo, todos ellos tienen COVID y están conectados en este momento a un respirador. Oramos también por Esperancita en Bucaramanga y su recuperación. Oramos por Hernando Arango que tiene cáncer, por Ivonne que está en tratamiento también, bendícele y sana su cuerpecito. Oramos por Ismael y su salud por un milagro total y limpieza total de cualquier tumor, de cualquier mancha en su cerebro, Señor, ten piedad de él y ten misericordia. Seguimos orando por mi hermana Normis allí en Orlando la recuperación de su cirugía y también oramos por José donde quiera que se encuentre, Señor, en este día bendice su salud. Bendice a todos los que nacieron en un día como hoy, todos los que cumplen años hoy, mañana, el sábado o el domingo que no tendremos programa. Regálales un buen fin de semana de celebración. Gracias por OVM. Bendigo a todos mis compañeros de OVM Radio, Señor. Feliz Navidad para ellos, para nuestra familia linda Enríquez allí en Miami, propietarios de OVM Radio. Mis bendiciones y mi cariño, Señor, desde esta oración. Gracias, papito Dios, por escuchar esta oración. Ahora, quiero hacer un llamado a todas las personas que en este momento desean hacer una oración de fe. La oración de fe es muy sencilla. Es una oración que nos permite, en número uno, reconocer que somos pecadores. No te sientas mal porque tú no eres el único pecador. Acá todos somos pecadores. pero cuando vamos a hacer la oración de fe, lo primero que hacemos es reconocer delante de Dios que somos pecadores y pedirle perdón por nuestras faltas. Y la segunda parte de la oración es reconocer a Jesús como nuestro único y verdadero Salvador y hacer una invitación de que entre a nuestra vida, de que entre a nuestro corazón y que allí Él pueda de verdad morar para siempre con el perdón de nuestros pecados y dándonos el regalo más importante en esta Navidad, el regalo de la vida eterna. Así que si tú nunca has hecho esta oración de fe, yo te invito que allí donde tú estás te unas conmigo y repitas audiblemente porque necesitas oírlo, necesitas escucharte y repitas audiblemente las palabras que yo voy a ir diciendo y al final lo que va a pasar es que va a haber fiesta en los cielos. Dice la palabra que cuando alguien hace la oración de fe, cuando alguien acepta a Jesús como su único y verdadero Salvador, en los ángeles en los cielos hay fiesta porque los ángeles se ponen alegres y se ponen a tocar música, así que hay una pachanga allá arriba y una fiesta cada vez que alguien entrega su vida a Cristo. Así que quiero aprovechar este momento y si tú tienes en tu corazón ese deseo de un cambio, de una vida nueva, de poder tener sobre todo la tranquilidad de que cuando mueras, cuando tengas que partir de este mundo puedas tener la seguridad y garantía de que estarás con Jesús por una eternidad, con Dios por una eternidad. Ese es el regalo de la vida eterna. Así que ese es el regalo que yo tengo hoy para ustedes, dar la oportunidad de que muchos puedan llegar a los pies de Jesús. Así que los que estén listos pues solamente tienen que con todo su corazón y toda su fe repetir esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo a ti reconociendo que soy un pecador, que soy una pecadora. quiero invitarte a que entres en mi corazón, a que limpies mis pecados, a que borres por completo mi maldad y me des la oportunidad de una vida nueva. hoy confieso con mi boca y con mi corazón que Jesucristo es mi único y verdadero salvador. Gracias por perdonarme. Gracias por limpiarme. Gracias por darme una nueva oportunidad. escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mira qué oración tan sencilla con un silencio absoluto porque aquí duermen mis familiares hasta el perrito está dormido. Así que es un momento tan íntimo y es el momento más importante para una persona. en estos tiempos que estamos viviendo la mejor garantía y el mejor regalo que tú puedes recibir en esta Navidad es tener a Jesús en tu corazón. Si tú hiciste esta oración de fe si tú repetiste esta oración con toda tu corazón con toda tu devoción entonces tienes la seguridad de que cuando tú mueras vas a estar en la presencia de Dios y descansarás en el cielo por una eternidad. Así que en este momento hay fiesta en los cielos a que nosotros aplaudimos también a nivel de compañeros de hermandad porque sabemos que Dios está feliz porque tú has rendido su vida a Él y porque sobre todo lo has invitado a que more en tu corazón. Hoy vas a pasar tu mejor Navidad tenlo por seguro que de hoy en adelante tu vida no va a ser igual porque Dios es un Dios impresionante como transforma los corazones de las personas. Así que qué bueno qué rico que puedas ya liberarte y sentirte perdonado de todos tus pecados y de todas tus faltas y a partir de hoy como dicen por allí borrón y cuenta nueva empezar una nueva vida una página en blanco que no te digo que va a ser todo color de rosa porque las pruebas puede que continúen pero ya tu final no va a ser el mismo de antes que hicieras la oración de fe. Las cosas han cambiado ahora para ti y van a ser por una eternidad así que estamos súper contentos por eso. El reloj marca las 7 de la mañana con 29 minutos 7.29 hora este de los Estados Unidos Erika buenos días gracias por estar con nosotros Osquitar Cifuentes cómo te va buenos días Vilma Fernanda Serrano cómo te va Heidi Sandoval gracias por estar con nosotros Ninfa Pantoja gracias por estar por aquí gracias a todos los que van entrando nuestros queridos Raúl y Nacho desde Londres allá en Inglaterra o Metepe Lulú desde España por ahí está escribiendo algo de las fronteras con Inglaterra bueno hay tantas cosas sucediendo a nivel de noticias obviamente el Reino Unido en este momento está siendo un poco aislado por no decir bastante aislado por toda la situación que está pasando por esta situación de una nueva cepa de una nueva pareciese una nueva versión que hay de COVID-19 que está comenzando allí en el Reino Unido y lo que están evitando es pues que se propague a otros países como pasó con China que lo regó por todo el planeta pero están tratando de cerrar las fronteras con el Reino Unido para evitar precisamente que el virus vaya de un lado a otro ahora estamos hablando de una nueva cepa de una nueva versión del coronavirus aparte del que tenemos hay otro que muchos hablan de que es mucho más contagioso y más letal pero yo sigo creyendo y sigo siendo positiva de que sí puede estar pasando eso pero también simultáneo a eso hay gente en laboratorios en este momento trabajando para darle duro también a esa cepa o a esa nueva versión del COVID-19 así que yo sí creo que van a poder con ese y con el otro así que tengo esa garantía en mi corazón por acá Raulito dice que oración más linda y profunda bueno me alegro que haya tocado tu corazón eso es lo más importante Mayra dice por acá Juan 1.12 dice es la promesa que nos da una nueva criatura claro que sí a partir de recibir a Cristo en nuestro corazón yo no quiero hablar de religión porque realmente no es cambiarse de religión la gente piensa que al recibir a Jesús en su corazón ay no pues ahora me voy a volver un fanático ahora voy a estar dando bibliazos a todo el mundo si hay gente que se vuelve así pero yo no soy de esa calaña yo no soy de ese estilo yo soy una cristiana moderna gracias a Dios porque yo he entendido que la cristiandad o el evangelio es un estilo de vida yo no me tengo porque volver una fanática ni una religiosa ni una aburrida ni agua fiestas porque de eso no se trata o sea tener a Jesús en el corazón es alegría es poder dar la dicha a otros de lo que me está pasando a mí que si yo soy tan feliz podéselo pasar a otras personas y decirle mira este es el Dios en el que yo creo este es el Dios que a mí me levantó de la muerte este es el Jesús que a mí me sanó a este Jesús es que yo te estoy invitando a seguir entonces es diferente pero si uno habla de religión la religión no cambia a nadie la religión es súper aburrida la gente religiosa se vuelve súper monótona hasta la gente lo rechaza porque están todo el tiempo regañando a los demás porque no oran o porque están fumando porque esto la gente solita solita déjalos poco a poco van haciendo sus cambios tú crees que cuando yo llegué a los pies de Cristo yo venía así tan refinada como estoy ahora no eso ha sido un trabajo arduo para el Señor a mí me quitó Dios muchas cosas entre ellas el vicio me quitó el vicio del cigarrillo no tenía otros vicios pero yo fumaba tenía algunas cosas que hacía que no estaban bien la verdad que no estaban bien y me despojó por decirlo de alguna manera de una cantidad de cosas que me hacían daño y yo le agradezco muchísimo a mí me encantaba fumar pero sabía que me hacía mucho daño y mis hijas siempre me decían mami no fumes te vas a morir claro y yo contestaba irresponsablemente en esa época decía pero de algo nos vamos a morir imagínate qué respuesta tan absurda pero yo pensaba así en ese momento ahora valoro cada segundo de mi vida que tengo no lo voy a gastar fumando porque sé que me va a hacer daño entonces poco a poco yo fui cambiando y poco a poco Dios va cambiando a las personas pero no se trata de religión por eso lo hacemos como un estilo de vida para que tú seas diferente y puedas ser diferente para tu familia también bueno a los que se van conectando hoy les voy a repetir hasta ahora el versículo del día salmo 147 tres él sana a los quebrantados y les venda sus heridas así que si tú llegaste hoy a hacer esta oración con tus heridas con un problema en tu matrimonio problemas en tu salud problemas en tus finanzas quiero que sepas que Dios va a sanar cada una de esas heridas que tú traes estamos en una serie que tiene que ver con la familia también pero estamos abriendo otro capítulo que es tiempo de perder y empezamos hablando en el primer programa el prepararnos para la pérdida de seres queridos que es lo que nos ha tocado más en este tiempo hablar con alguien y decir Claudita perdí a mi familia perdí a dos perdí a tres con el COVID ahora es casi normal escucharlo que triste pero es verdad y tenemos que estar preparados para esto que es la transición de la muerte que es un tema muy difícil de tratar todavía es difícil aunque uno diga yo sé que me voy a morir y gracias a Dios voy a estar en una eternidad o por una eternidad con Dios pero eso no es lo mismo a que te digan te vas a morir mañana o sea te quedan horas de vida a ver cómo uno se pone uno se va a poner a saltar en una pata no uno se va a poner súper preocupado porque uno no quiere dejar este mundo uno no quiere dejar sus seres queridos uno no quiere dejar a sus hijos a su esposo a sus amigos pero va a tocar un día porque aquí nadie es eterno a algunos nos va a tocar antes otros después pero ahí vamos todos en línea entonces ayer hablábamos de perder la salud cómo vamos perdiendo poco a poco la salud ¿por qué? porque este cuerpo que tú y yo tenemos es un cuerpo que se va a deteriorar tu vida espiritual va mejorando porque a medida que tú tienes a Jesús en tu corazón tú vas puliendo vas mejorando vas mejorando pero nuestro cuerpo se va deteriorando se va deteriorando es la ley de la vida aunque hay personas que se cuidan más que otras durarán más que otras hay unos que son vegetarianos otros hacen muchísimo deporte pues esos van a durar un poco más no fuman no toman están súper ejercitados entonces probablemente van a tener larga duración aunque conocemos personas que siendo vegetarianas deportistas también se han muerto o sea es que la muerte le toca a todo el mundo eso fue ayer cómo prepararnos para la pérdida de la salud y qué podemos hacer para cuidarla y hoy vamos a hablar de cómo se pierde la confianza esa palabra confianza es tan clave en todo tipo de relación porque si tú no confías en tu pareja estás en la olla si tú no confías en tu jefe imagínate qué frustración si el jefe no confía en sus empleados pues debe vivir súper frustrado si tú no confías en tus amigos entonces te vas a vivir sentir amenazado todo el tiempo la confianza es algo muy importante en cualquier relación pero una vez se rompe es muy difícil de sanar yo admiro respeto y me quito el sombrero ante las mujeres y hombres que son buenos para recuperar la confianza en alguien a mí me cuesta un poco volver a confiar en las personas pero no es que no les dé una oportunidad si se las doy ahora en la parte de pareja yo no sé cómo sería yo si mi esposo me fuese infiel por ejemplo admiro muchísimo a las mujeres que me han contado en mi trayectoria en la radio cristiana con mis libros y todas estas cosas que me han dicho Claudita yo he perdonado a mi esposo que me fue infiel es más lo encontré en el acto o me enteré o le abrí el celular y me di cuenta que tiene una relación fuera del matrimonio y lo perdoné y yo siempre les digo mi respeto porque yo no sé cómo actuaría yo yo le pido a Dios que no se me salga el jenker que llevo adentro que es mi apellido que viene con herencia alemana ¿verdad? digo no que no se me salga el jenker si me llegara a tocar vivir eso pero todos dice hoy la palabra somos pecadores disfuncionales en algún momento demostraremos ser poco fiables para alguien que confió en nosotros porque uno a veces dice y critica a los demás ¿no? no es que ese le fue infiel y aquel fue infiel y aquel falló pero cuando te vas a mirar tú o es que tú eres muy santico o muy santica no aquí todos hemos tenido una tendencia quizás no hemos caído pero de pronto un pensamiento se nos ha atravesado o por lo menos una miradita por allá a quien no nos corresponde una coqueteadita por allí cuando eres comprometido o comprometida o sea somos picarones de verdad que nosotros somos terribles gracias a la misericordia de Dios podemos seguir aquí pero ¿quién pudiera hoy levantar su manito y decir wow yo he sido víctima de alguien que traicionó mi confianza si aquí yo hago una encuesta en este momento levanten la mano los que han sido traicionados no solamente en la pareja en el trabajo en una relación en una amistad pues más de una manito se va a levantar pero también ¿cuántas veces tú has fallado? a mí me gusta siempre hacer el doble vía no solamente señalar al otro es cuántas veces yo he fallado cuántas veces he roto la confianza en otras personas que confiaban en mí que entregaron toda su confianza en un trabajo y de pronto yo quedé como un zapato quedé mal bueno si bien es una experiencia difícil cuando se pierde esa confianza siempre es mucho peor cuando traicionamos o somos traicionados por un ser querido por un familiar a veces puede parecer más fácil cortar por lo sano y huir cuando decidimos que no vale la pena el esfuerzo de reconstruir una relación por supuesto no es fácil cuando se trata de un miembro de la familia muchas familias están divididas en este momento gracias a que alguien traicionó o hizo alguna cosa mal en la familia y la familia en este momento lo tiene entre ojos ¿por qué? bueno hay gente que se pelea por las herencias ahora con esta cantidad de personas que mueren no hay testamentos se pelean por el carro por la casa se termina peleando entre hermanos entre padres entre hijos hay hijos que bueno no vayamos tan lejos no vayamos tan lejos el caso de la esposa del famoso jugador COVID que murió en un accidente en un helicóptero ¿se acuerdan? hace unos meses el helicóptero sobrevoló en una mañana muy nublada en Nueva York y el avión se vino abajo y se mató COVID con su hija iban para un partido de basquetbol ¿se acuerdan de ese accidente? bueno pues para no ir tan lejos ni contar una historia por allá personal la viuda de COVID en este momento acabó de recibir una demanda de su mamá o sea la mamá de ella la demandó que porque ella le debe dinero porque muchísimas veces le cuidó a sus niños y ella merece que le den dinero por supuesto ha sido súper desacertada esa demanda es como si a mí mi mamá me demanda porque me ayudó a cuidar a mis niñas en algún momento cuando vino acá a Estados Unidos y estuvo conmigo y mi mami termina poniéndome una demanda y quiere dinero y me quiere mandar a la corte eso es lo que está viviendo esa familia o si hablamos de personajes de la farándula miren las familias por ejemplo de José José por hablar de otro personaje en este momento los medios hermanos están divididos por una herencia no vayamos tan lejos hablemos de Maradona que es el que acaba de morir hace un mes hay 11 hijos 11 hijos que están en este momento peleando la herencia de Maradona son millones de dólares que Maradona tiene o que dejó pero en este momento aparecieron todos los hijos para pelearse una herencia sea un carro una casa cualquier cosa que les den toda esa gente a donde va a ir a parar a la corte y en la corte van a decidir que le dan a cada miembro de la familia y eso pasa cada vez entre las familias entonces es muy triste cuando se pierde esa confianza y esa esa cosa bonita en la familia restituir la confianza es como un viaje es un trabajo de dar un paso a la vez casi un día a la vez el viaje comienza con un sincero reconocimiento del daño y la confesión de la verdad independientemente de la ofensa y de quien haya sido el ofensor cuando se habla de adulterio el adulterio ha sido causa de ruptura y la recuperación comienza cuando el traidor confiesa como parte del proceso de recuperación la confesión debe acompañarse por una total transparencia por parte de la persona a quien le traicionaron una persona que se fue traidora que se estuvo en adulterio que le falló a su pareja si esa persona no se arrepiente de verdad con total transparencia va a ser muy difícil que sea perdonado no puede haber nada que permanezca oculto o de lo contrario cuando se descubra que por cierto se va a descubrir va a destruir la confianza restablecida y la segunda vez que se traiciona se vuelve más difícil sanar que la primera vez y hay unos que lo toman ya como deporte como si estuvieran metiendo goles no pues te traicioné una vez perdóname no lo vuelvo a hacer vuelves y metes el gol no perdóname no lo vuelvo a hacer oye tampoco ni que fueras tú un arquero no 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 los que tapan goles son los jugadores de fútbol nosotros no o sea tampoco hay que ponerle un tate quieto a la cosa si perdonamos y obviamente tenemos un corazón que podemos incluso olvidar hasta cierto punto una traición pero que lo cojan de moda como si fuera un deporte no tampoco yo si no estoy de acuerdo con eso para terminar hay que tener esperanza aceptar el hecho de que a veces te sentirás como si estuvieras avanzando dos pasos y otros días vas a sentir ganas de huir cuando uno perdona a alguien sobre todo las mujeres atención mujeres a nosotros nos cuesta muchísimo olvidar nosotras somos de las que perdonamos de dientes para afuera si te perdono pero apenas nos enojamos o una discusión volvemos a sacar esa arma que tenemos y la volvemos a poner acá claro como tú me traicionaste entonces donde está el perdón porque no se trata de perdonar pero cada vez que tengas una oportunidad vuelvas y sacas esa arma y le vuelvas a hacer daño a la persona porque entonces esa persona no va a poderse sentir que está ganándose tu confianza sino siempre va a haber dudas entonces algunas veces va a ser fácil sanar unas personas tienen capacidad de perdonar increíble otras no van a poder olvidar y definitivamente su relación va a terminar porque para nosotras las mujeres eso es tenaz hay que reconocer que si una pareja te ha traicionado para nosotras y lo voy a hablar aquí somos todos adultos pero yo hablo sinceramente para nosotras volvernos a relacionar con nuestra pareja íntimamente después de una traición ni para qué les cuento eso es mejor dicho la peor parte de toda la restauración de la pareja porque volverán a vivir juntos o seguirán viviendo juntos y delante de la familia y en las fotos de las redes sociales se ven la familia feliz pero váyanse los dos a la cama a ver cómo está esa mujer la mujer es muy difícil olvidar lo digo de verdad porque las mujeres nos trauman esas cosas nos afectan mucho ahora no puedo dejar este comentario como si solamente los hombres fueran los infieles porque conocemos varias mujeres que hemos y me tengo que incluir ahí pasado por ese capítulo pero al revés las que fallamos fuimos nosotras entonces por favor esto es dime y direte eso va de aquí para allá pero estamos hablando de la confianza del perdón de la restauración y para cerrar con cuatro tres puntos cuida la amistad no falles porque una vez le falles a tu amiga o a tu amigo volver a confiar en él va a ser muy difícil y dos perder la confianza en un jefe o en un empleado también es muy difícil así que cuidemos nuestra reputación cuidemos este día a día nuestro trabajo nuestras relaciones si somos casados si somos bueno mucha gente vive en unión libre respeta para que te respeten tú quieres ser feliz y ser respetado respeta siembra lo que tú quieres recoger ahora sé que hay casos de casos mucha gente súper linda súper fiel súper buenas esposas buenos esposos igual los traicionan pero que no se vuelva un deporte o sea una falla está bien máximo yo diría dos pero ya después de dos eso ya es un descaro perdóname pero esa persona necesita un tratamiento porque no está normal no es normal y tú no puedes estar sufriendo toda la vida la traición de una persona que terrible tú tener que estar dependiendo a ver del celular a ver si la fulana volvió a aparecer y le escribió o con quién está hablando mi pareja porque se fue a hablar a la sala y estábamos aquí en la cocina con quién estar hablando esculcarle la ropa a la billetera o leerle las camisas eso es un infierno eso es un infierno entonces por favor evitemos llegar a esos extremos y si lo estás viviendo en este momento ora con todo tu corazón a Dios si eres capaz de darle una oportunidad a esa persona y si ves fruto de cambio porque esa es la otra por los frutos los conoceréis dice la palabra si esa persona no cambia sencillamente no va a cambiar solamente pide perdón por pedir perdón y vuelve y cae entonces ahí ya hay otro tipo de problema la confianza una palabra tan bonita que suena tan como bonita no como elegante pero es difícil de mantener entre los seres humanos cerramos el tema totalmente gracias a Dios por su palabra recuerden que estamos en una serie muy especial que va a continuar el otro año gracias a Dios démosle un vistazo a las noticias y que está pasando en este momento en el mundo mientras tú y yo dormíamos bueno hay varias cosas sucediendo varias cosas sucediendo y vamos a tocarlas rápidamente aquí en nuestro programa déjame abrir acá rápidamente nuestro resumen de noticias y con muchísimo gusto vamos a ir avanzando esto no es lo que yo necesito vamos a abrirlo aquí la 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 son las 7 con 48 en la mañana ya vamos avanzando ya se va a acabar el programa increíble pero se pasó volando como dicen bueno noticias importantes las más importantes del momento es la nueva variante del coronavirus más mortal que la que tenemos el Reino Unido ha identificado una nueva variante de coronavirus potencialmente más contagiosa vinculada con un reciente aumento de casos en Inglaterra si bien los científicos buscan más información sobre esta variante su impacto ya se siente esto es lo que debes saber sobre si es más mortal y si las vacunas funcionarán contra esa nueva variante de COVID-19 que está afectando en este momento el Reino Unido aunque ayer escuché en las noticias que probablemente esa nueva cepa esa nueva variante ya había llegado a Latinoamérica especialmente a México no lo quiero dar como una noticia confirmada fue lo que escuché pero es como lógico que si no cierran las fronteras con el Reino Unido pues muchas personas que están viajando en este momento en un avión en un tren si está contagiado con ese nuevo coronavirus pues lo traiga a cualquiera de estos países a donde vaya en otras informaciones el presidente de los Estados Unidos el señor Donald Trump vetó el amplio proyecto de ley de defensa de cámaras del Congreso que aprobaron recientemente pues el dinero todavía queda entonces este paquete de estímulo en veremos el presidente no está de acuerdo que el nuevo paquete de ayuda sea de 600 dólares el presidente cree que las familias deberían recibir 2 mil dólares ahora que se pongan de acuerdo otra vez pues imagínense cuántos días más van a pasar porque ahora cierran todo el Congreso por Navidad y mientras se vuelven a reunir la gente muriéndose de hambre la gente con necesidad es una tristeza verdad que la gente no se pueda poner de acuerdo pero bueno eso es lo que está pasando y el presidente también pues está pendiente de modificar ese paquete de estímulo no lo firmó lo cual causó un poco de rabia en las personas porque la gente dice bueno que sea 600 dólares pero que me manden algo por favor 600 dólares para una familia que no tiene dinero o trabajo es una ayuda tremenda ahora mientras se ponen de acuerdo imagínate lo que nos va a pasar la Navidad es la manera de celebrar esta noche en familia ¿para qué? para evitar el temor al COVID ayer compartí una nota del CDC que son los que controlan todo este tema de las enfermedades en Estados Unidos y daban consejitos y preguntaban ¿es necesario que la familia que va a pasar esta Navidad contigo en tu casa para los que pueden hacerlo porque como le dije al comienzo del programa hay personas que están en cuarentena nadie puede entrar que no viva ahí no pueden hacer reuniones con gente de afuera pero en el caso de otras familias que no tenemos esa restricción preguntaban ¿será importante que el que vaya a ir a tu casa se haya hecho el test de COVID? la respuesta es sí y no ¿por qué sí y no? porque si la persona se hizo el examen de COVID hace cinco días si se guardó después de hacerse el test esos cinco días siguientes pues lo más seguro es que va a estar bien pero si la persona ejemplo se hizo el test ¿verdad? hace siete días pero siguió trabajando fue al supermercado se montó en no sé dónde no un sol tapabocas se le olvidó lavarse las manos y se llegó a contagiar después de que se hizo el test o se montó en un avión o estuvo en un baño en un aeropuerto o en un supermercado como dicen que es los puntos de más contagio pues esa persona aunque le salió un negativo puede estar positivo pero entonces ¿qué pasa? que esa persona no sabe que está contagiada y llega de visita aquí a mi casita hola Claudita feliz navidad tenga su beso y lo que menos nos imaginamos es que esa persona viene contagiada porque ella me va a decir mira me salió negativo estoy hablando del caso de mi hija mi hija se hizo el test llegó negativo aquí pero ¿qué pasó en el transcurso del avión? dos aviones usó ¿qué pasó en todo ese tiempo? ahora toca esperar siete días para ver si ella no tiene ningún síntoma pero en esos siete días pues ha estado con los niños ha estado con sus hermanas ha estado conmigo eso es lo que pasa y por eso es que tantas familias se contagian obviamente es muy difícil decir no veas a nadie al no ser que te encierren en la casa y prohibido salir pero mientras a uno no le digan prohibido pues uno va a hacerse el arriesgado entonces celebrar sin temor pues es todavía difícil porque como lo digo el tener hoy un test negativo al no ser que te lo hiciste y te quedaste guardado entonces vas a tener la garantía que estás no estás contagiado y que te sigues cuidando pero si te hiciste el test por allá hace una semana y andas en la calle como si nada pues obviamente las posibilidades son varias hoy voy a compartir cuando termine el programa en nuestro blog de Claudia Pinzón sirve a nuestra comunidad en Facebook cinco consejos para celebrar la Navidad de una manera más saludable si va a venir alguien de fuera a tu casa hoy esta noche no hay que abrazarse yo sé que es delicioso abrazarse los besos nosotros los latinos somos felices y somos muy cariñosos y tocalones pero no debemos hacerlo es una recomendación y no es una recomendación mía es una recomendación que se está haciendo por parte de los expertos en la salud así que eso es lo que está pasando cambiando el tema hablando de Maradona hoy hablé de Maradona con el ejemplo de la familia que se está peleando la herencia de él ayer reveló el estudio toxicológico de Maradona se reconocieron los exámenes de la autopsia y es que Armando Diego Armando Maradona tuvo una él tuvo un paro respiratorio él no salió que tuviera alguna droga o algún recibo de alguna sí de alguna droga como cocaína o cosas de estas que hubiera podido causarle la muerte no él murió por una muerte ya causada tenía cirrosis tenía muchísimas cosas entre ellas obviamente tuvo este problema tan grande que fue la parte de su de sus pulmones y ese paro respiratorio así que pues nada estamos viendo que la gente especuló muchísimo y ahora pues es lo que está pasando bueno vamos avanzando quiero hablar en este momento de cómo nosotros podemos llevar el duelo en esta Navidad en estas fiestas de fin de año yo sé que como sabemos muchas personas están pasando el momento de dolor más grande obviamente no es celebrar la Navidad para ellos algo muy agradable hoy porque faltan seres queridos y sabemos que hay dolor tras la pérdida de ese ser querido y sin duda es una experiencia profunda y difícil y esta temporada de fiestas puede intensificar esa sensación de pérdida de tristeza especialmente marcada por una pandemia que avanza y que ha cobrado cientos de miles de vidas y ha puesto en duelo a millones de personas en todo el mundo las reuniones familiares las fiestas pueden construir momentos dolorosos debido a la ausencia de seres queridos sin embargo también puede constituir momentos reconfortantes en los cuales se pasa un tiempo distraído y pues olvidas momentáneamente esa ausencia de esa persona que ya no está contigo hay algunos consejos que quiero compartir número uno haz lo que te haga sentir bien si tú eres el que organiza las reuniones o los que puedes hacer un Zoom por ejemplo hoy mucha gente se va a conectar vía Zoom para celebrar la Navidad virtual bueno sé tú el que lidere esa reunión para que esa tristeza pues se pueda menguar un poquito número dos dice aceptar los sentimientos cada uno debe llevar su duelo a su modo si tú eres una persona que en este momento estás más triste que otros que también están de duelo no te sientas mal es normal sentir altibajos sentir esos momentos de tristeza de ganas de llorar los expertos dicen que no debes juzgarte ni juzgar a los demás simplemente vivir tu luto si estás triste estás triste y los que están a tu alrededor tienen que respetar también esa tristeza y ese duelo punto número tres buscar apoyo el apoyo es muy importante porque va a necesitar esa ayuda en tu parte mental y en tus emociones sé sincero con la persona con la que estás hablando si tienes un terapista si tienes un consejero si tienes un pastor si tienes una amiga una mamá un papá una persona que te está ayudando a pasar este duelo bueno es importante que tú abras tu corazón y te puedas dejar ayudar en este tiempo también hay grupos virtuales que tienen esos servicios disponibles a través de la iglesia a través del trabajo y ayudan a las personas a poder tener esas discusiones y poder hablar de cómo manejar el estrés cómo manejar la pérdida el duelo y todo lo que está pasando también haz planes yo sé que estamos como en esta incógnita enorme de qué va a pasar con esta pandemia vamos a poder vivir o no vamos a poder vivir hagamos planes hagamos planes como si vamos a poder seguir viviendo yo ya estoy planeando viajar a Miami yo ya estoy planeando no estoy diciendo que me voy mañana pero ya en mi mente tengo que sacar el otro libro tengo que seguir mi vida porque esto está pasando en este momento entonces hacer planes nos va a mantener también un poco optimistas también otro consejo obsequia algo de ti en momentos de dolor y pérdida cuando podemos sentirnos paralizados por una profunda emoción o sentimiento negativo resentimiento o enojo también el consuelo es que puedas dar alguien algo de ti a ese ser querido de pronto que está sufriendo dale algo dónale algo dale una tarjeta o sea tener ese momento especial para entender que una persona está de duelo y el último punto rinde un homenaje a quien nos ha dejado si esa persona que ya hoy no está con nosotros pues rindámosle un homenaje oremos por esa por esa persona lo que significó nuestras vidas y de esa manera vamos a poder sentirnos un poquito que estamos haciendo lo que necesitamos y es darle consuelo a nuestro corazón que sufre con esas recomendaciones nos vamos recuerden que mañana no hay programa nos volvemos a encontrar hasta el lunes 28 de diciembre a las 7 de la mañana hora este de los Estados Unidos a través de nuestro programa de OVM Radio un día a la vez con Claudia Pinzón hasta mañana buena navidad para todos ustedes pásenla bien chao chao y bendiciones bueno 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 feliz navidad de verdad gracias a todos los que se conectaron toda la información de nuestro programa todos los consejos de cómo superar el duelo todo lo que hablamos acá en el programa y lo que a veces por tiempo no hablamos todo lo comparto en nuestra página de Claudia Pinzón sirve a nuestra comunidad si todavía no te has unido a nuestro grupo hazlo te invito te voy a aceptar acá estoy con los brazos abiertos para decir acepto y puedas entrar a ser parte de nuestro grupo que está bien bonito hemos crecido bastante llevamos más de 4 mil personas muy poquito para tanta gente que uno conoce pero bueno eso es un día a la vez un día a la vez se van agregando 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 personas y ahí vamos a encontrarnos vamos a hacer una rondita pequeña de saludos para ver quien anda por acá Ninfa dice feliz navidad Normita desde Córdoba Argentina dice que tengan muy bendecido día todos ustedes junto a sus familias Intenso Sol desde Argentina Caballita Giraldo feliz navidad desde Bogotá Colombia Marta Monsalve Luis Medina Rosa Díaz Margarita la cumpleañera de ayer Jenny Alba dice gracias a Dios por todo una muy feliz navidad para todos llenos de amor paz y tranquilidad amén también acá dice Digna desde la isla de Creta en Grecia buenos días Claudita te deseo una feliz navidad llena de abundantes bendiciones del altísimo para ti tu familia gracias también Anadilia dice buenos días que Dios los llene de mucha felicidad a todos y que puedan pasar una linda noche buena amén gracias Anita Yolanda Yolanda Alvarado bienvenida buenos días María Azucena Mora gracias Anadilia gracias Yasmín Yepes gracias por estar con nosotros feliz navidad Rosaurita Porras dice buenos días bendiciones Christmas Eve noche buena felicidades que pasen lindo día y bendiciones gracias Martica Centeno está también Rosaura Porras buenos días Raúl y Nacho desde Inglaterra Mayra Maqueira Oscar Cifuentes Erika Treumuk siempre me cuesta tu apellido Oscar Cifuentes un abrazo Vilma Fernanda Heidi Sandoval Pilar Espinosa Ometepelulú dice gracias Dios por llegar a este día hoy pido a todos por esos camioneros que están atrapados en las fronteras de Inglaterra a ver espérate que no puedo abrir la nota ok hay gente que está atrapada en las fronteras por lo que acabamos de leer sale de las fronteras cerradas y mucha gente se quedó ahí varada entonces gracias por orar por ellos gracias por compartir esa nota Ometep también Isela Piedra dice un abrazo y feliz navidad para toda la audiencia Isela gracias Isabel Gómez dice feliz navidad Claudita feliz navidad para ti también en Gadiel Aldava buenos días Luis Martínez Ortiz bienvenido también Dilsia Estrada dice buenos días Claudia feliz navidad que la paz de Jesús reine en ti en tu casa y familia igual para ti Dilsita que Dios bendiga a toda tu familia está también conectado por acá a ver quién más está por acá por acá por acá Santa Cristiana Stephanie Marston Marston buenos días Stephanie feliz navidad Yerinelda Esteves Normita que ya la saludé Dominga Mercedes ya la saludé quien más Luz Carime Oliveros buenos días Germán de la Rosa desde Canadá dice feliz navidad Milady Sánchez Marleny Castañeda Guille Vázquez buenos días Guille Araceli Orellana dice buenos días y bendiciones Brian Lasso también Saulo Gómez dice bien gracias y Mayra Maquera que ya la saludé bueno pues para todos una feliz navidad también Enid Cabrera y Eugenia Lecona están acá conectadas con nosotros y Cabullita nuestra poeta de nuestro programa aquí siempre escribe algo lindo dice que reciban una feliz navidad a todos y cada uno gracias Cabullita igual para ti para todos un abrazo para toda nuestra gente linda de OVM Radio todos los que se conectaron en esta mañana recuerden que pueden darle me gusta al video lo pueden compartir apenas terminemos pasarlo a otras páginas pues para que sigamos creciendo y sea mucho 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 acá nuestra Cabullita dice ábrele la puerta hoy a Jesús que viene a transformar tu vida amén y eso hicieron hoy muchas personas cuando hicimos la oración de fe estamos seguros que muchos de ellos abrieron su corazón y lo recibieron a Jesús allí y ahora morará con ellos un abrazo fuerte para todos feliz navidad y gracias por haberse conectado en esta mañana nos vemos el lunes lunes 28 de diciembre estaremos acá conectados para hacer los últimos programas del año la semana que viene es corta también para nosotros tenemos programa el 31 que es jueves pero no el 1 de enero ni mañana tampoco así que estaremos descansando esos días un abrazo fuerte bendiciones y será hasta mañana feliz navidad chao chao